En este vídeo explicaré cómo realizar el programa de PLC a partir de un Grafet. El Grafet como tal no es un lenguaje de programación de PLCs, aunque haya muchos PLCs, sobre todo los de gama alta, que sí que permitan la programación directa a través de Grafet. El Grafet sí que se define como un elemento de estructuración de programa, a partir del cual se puede transcribir a un lenguaje que sí que es estándar para cualquier tipo de PLC, que es el lenguaje de diagrama de contactos. Pues bien, en este vídeo voy a explicar cómo pasar de un Grafet estándar a un lenguaje de diagrama de contactos y cómo se debería de implementar utilizando el Tuedo Suite, el software específico para programar los PLCs Tuedo del fabricante Schneider Electric. Bien, el ejemplo que vamos a utilizar es este que vemos aquí. Es un Grafet sencillo de tres etapas en el cual la etapa 0 no se realiza ninguna acción. Si pulsamos S1 pasaremos de la etapa 0 a la 1, donde sí se realizará una acción, que es activar KM1. Si estamos en esta etapa y se cumple esta condición de transición, es decir, si pulsamos SQ1 o SQ2, entonces pasaremos a la etapa 2, donde se parará KM1, porque aquí fijémonos que no está, y se activará un temporizador, KT1. Este temporizador empezará a contar y a los tres segundos nos hará pasar de la etapa 2 a la 3. En esta etapa se volverá a activar el contactor KM1 y también se activará KM2. Si estamos en esta etapa y se cumple esta condición de transición, es decir, Sb2 por SQ1, SQ3, perdón, ambos dispositivos de forma simultánea, entonces pasaremos de nuevo a la etapa 0, donde estaremos como en el inicio, es decir, posición de reposo todo parado. Bien, vamos a programar este Graphset, para ello abrimos el programa Twido Suite, modo programación, y lo primero es crear un proyecto nuevo, la ventana a la izquierda de vuestra pantalla, crear proyecto nuevo, le introducimos un nombre, yo voy a ponerle ejemplo 7, y le vamos a decir dónde lo queremos guardar, yo por ejemplo voy a crear una carpeta en el escritorio, que voy a llamar también ejemplo 7, y lo voy a guardar aquí. Busco, pulso aquí para seleccionar dónde quiero guardarlo, en el escritorio, ejemplo 7, aceptar, vale, voy a guardar el proyecto ejemplo 7, en una carpeta que he llamado ejemplo 7, introduzco el autor, en este caso soy yo, departamento eléctrico, y si queremos un comentario, ejemplo de programación de un Graphset, ¿de acuerdo? y creo el proyecto. Bien, una vez creado lo que voy a hacer es describir qué tipo de CPU voy a utilizar, por defecto me sale esta CPU, pero es mucho más potente a la que yo requiero para programar este Graphset, por tanto la selecciono y la elimino, botón suprimir del teclado, aceptar, y voy a colocar una base compacta, básica, que es aquella que tiene 6 entradas, 4 salidas, la más básica del tuido, pero suficiente para programar este Graphset. Bien, una vez ya tenga definido el tipo de CPU a utilizar, esto es lo primero que tenemos que hacer, vamos a pulsar sobre la opción programar, y en esta opción programar tenemos 3 subventanas, configurar, programar y depurar. Vamos primero a configurar las entradas y las salidas que vamos a utilizar, para ello voy a poner de nuevo el Graphset, y vamos a contabilizar el número de entradas y salidas que nos hacen falta. Fijémonos, nos hace falta 1, 2, 3, 4 y 5 entradas, SB1, SB2, que son 2 pulsadores, y SQ1, SQ2 y SQ3, que son 3 detectores. Por tanto, 5 entradas y salidas nos van a hacer falta, KM1 y KM2, 2 salidas, porque el temporizador KT3 será un temporizador interno del propio PLC. Bien, pues aquí, en esta ventana que hemos creado del tuido, lo que vamos a hacer es definir el símbolo para cada una de las entradas. Bien, voy a cablear el pulsador SB1 a la entrada 1, el pulsador SB2 a la entrada 2, y los sensores, los 3 sensores, SQ1 lo cablearé a la entrada 3, SQ2 a la entrada 4 y SQ3 a la entrada 5. En cuanto a las salidas, KM1 lo cablearé a la salida 1 y KM2 lo cablearé a la salida 2. Fijémonos que nos sobra una entrada y dos salidas, es un PDC suficientemente potente para esta aplicación. Bien, defino los símbolos, le doy a aplicar, y ahora lo que voy a hacer es definir los datos internos, los bits internos que voy a utilizar y que voy a asignar a cada una de las etapas. Para ello pulso sobre configurar datos, y aquí tengo una serie de bits internos, bits M que son marcas, marcas de palabra, y una serie de bits internos y objetos de programación, a los cuales no voy a explicar en este vídeo, ¿de acuerdo? En concreto tenemos 255 bits internos, de los cuales vamos a utilizar simplemente 4, el 0, el 1, el 2 y el 3, los cuales les vamos a asignar a cada una de las etapas. Fijémonos de nuevo en el graph Z, el graph Z tiene 1, 2, 3, 4 etapas. La etapa 0 se la vamos a asignar al bit 0, E0, que simboliza etapa 0, marca 0. A la marca 1 le vamos a asignar la etapa 1, a la 2, la etapa 2, y al bit interno M3 le asignaremos la etapa 3. Bien, ya lo tenemos, ahora lo que vamos a hacer es simplemente programar. Para ello vamos a la ventana programar, y tenemos la ventana de programación totalmente en blanco. Lo primero que vamos a hacer va a ser agregar una sección. Realmente en este programa vamos a hacer siempre 3 secciones. Una primera sección donde haremos los SET de las etapas, una segunda sección donde realizaremos los RESETs, y una tercera sección donde vamos a hacer siempre las acciones. ¿De acuerdo? Bien, en la primera sección vamos a hacer, como he dicho, los SETs, y ahora sí que vamos a ir programando fijándonos en el graph Z. Fijémonos. Lo primero que voy a tener que hacer es el SET de la etapa 0, y para hacer el SET de la etapa 0 tengo dos caminos posibles. O bien, esta flecha de aquí que nos indica que es la primera etapa que se va a ejecutar cuando yo active el PLC, y esta flecha de aquí que es el camino que nos va a cerrar y que nos viene de la etapa 3. Bien, vamos a ver cómo desarrollar esto de aquí. Lo primero que vamos a hacer es crear la opción del SET, SET de la etapa 0. Para ello, seleccionamos esta nueva red que hemos creado, y aquí arriba vamos a ir pulsando hasta que nos aparezca la opción SET. Pulsamos en SET, y fijémonos que nos aparecen tres filas. En la del centro vamos a poner el símbolo. Como hemos introducido ya el símbolo, y en este caso lo hemos puesto E0 a la etapa 0, él ya automáticamente nos dice, muy bien, el símbolo E0 corresponde al bit interno M0, que ya lo hemos definido antes. Bien, para ejecutar esto, lo más fácil y lo más rápido, es utilizar el bit de primer ciclo de scan. Este bit va a depender del tipo de PLC, pero ya un microautómata más o menos decente, ya incluye este tipo de bits especiales. En el caso del tuido, el bit de primer ciclo de scan es el S13. Es un bit especial, es el único que os vais a tener que saber para programar de esta forma. Lo vamos a llamar SCAN. Bien, lo que va a hacer este bit es que en el primer ciclo de scan, es decir, cuando yo pase el PLC de stop a run, se va a activar, nos va a dar un pulso de whoop, y lo que va a hacer es el SET de la etapa 0, de forma que nos va a posicionar ya inicialmente en esta etapa. Ahora bien, hay otra forma de llegar a esta etapa, y es a través de este camino. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo programamos esto? Pues bien, pulsamos con el botón derecho del ratón delante del bit que hemos introducido, S13, y sin soltar, vamos a dibujar una red en paralelo. Fijémonos, ya hemos dibujado una red en paralelo. Y en esta red en paralelo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a programar que, si estoy en la etapa 3 y se cumple esta condición de transición, SB2 por SQ3, lo cual introduciremos en serie, entonces también iremos a la etapa 0. Bien, vamos a introducir un contacto, que va a ser el que nos represente la etapa 3, y delante de este contacto introduciremos otro contacto, que va a ser SB2, y delante de este vamos a introducir otro, que va a ser SQ3. ¿Por qué los introducimos en serie? Porque así nos lo dice la condición de transición, SB2 por SQ3. SQ3. Esto nos lo permite, nos permite ir introduciendo los contactos con los símbolos, porque antes de programar ya le hemos dicho que SQ3 es la entrada 5, SB2 es la entrada 2, E3 es la marca interna 3, etc. Bien, ya tenemos los sets de la etapa 0, los dos posibles caminos. El bit del primer ciclo scan nos representa este camino de aquí, y todo esto, etapa 3 por SB2 por SQ3, nos representa este camino de aquí. Vamos a hacer ahora el set de la etapa 1. Para hacer ese set, vamos a introducir una red, agregamos una red a la parte de debajo, de esta que ya hemos programado, y en esta red vamos a hacer el set de la etapa 1. Bien, introducimos otra vez la opción set, en este caso va a ser de la etapa 1. ¿Y cómo haremos el set de la etapa 1? Pues se tiene que cumplir que estemos en la etapa 0, muy importante esto de colocar la etapa anterior, etapa 0, y cumplirse la condición de transición, que en este caso es simplemente SB1. Colocamos otro contacto abierto, que vamos a llamar SB1. Bien, pues fijémonos, si estoy en la etapa 0 y pulso SB1, entonces se hará un set de la etapa 1. Vamos a hacer ahora el set de la etapa 2. Agregamos una nueva red, en la cual haremos el set de la etapa 2, y para hacerse el set de la etapa 2, tengo que estar en la etapa 1, y que se cumpla o SQ1 o SQ2. ¿Por qué digo O? Porque el símbolo es un más, por tanto, introduzco un contacto que me va a representar etapa 1, y a continuación este contacto le voy a introducir SQ1, o en paralelo tendremos SQ2. ¿Por qué en paralelo y no en serie como aquí? Porque así me lo indica el grad set. Y por último, ya solo nos falta hacer el set de la etapa 3. Agregamos una nueva red, donde haremos el set de la etapa 3. Para hacer el set de la etapa 3, tengo que estar en la etapa 2. Recuerdo, muy importante, siempre posicionar la etapa anterior, etapa 2. Y se tiene que cumplir una condición de transición que va a depender de un temporizador. La forma de representar esto es introduciendo un contacto, pero en lugar de ponerlo en símbolo, vamos a introducir aquí T, M, 1, indicando que es el temporizador 1, salida Q. La salida Q es la salida del temporizador que se activará cuando transcurran esos 3 segundos. Después ya veremos cómo se configura este temporizador. Ya está, ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Ya hemos hecho los sets de este grad set. Ahora vamos a por los resets. Los resets son muy sencillos, porque un reset siempre lo hará la etapa posterior. Es decir, ¿quién me hará el reset de la etapa 0? La etapa 1. ¿Quién me hará el reset de la etapa 1? La etapa 2. ¿Quién me hará el reset de la etapa 2? La 3. Y así consecutivamente. Bien, para ello vamos a agregar una nueva sección, que vamos a llamar resets. Y en esta sección vamos a hacer primero el reset de la etapa 0. Reset, fijaros, en lugar de pulsar en set, he pulsado en reset. Reset de la etapa 0. ¿Quién me va a hacer el reset de la etapa 0? La etapa posterior, que en este caso solo es la 1. Por tanto, introduzco aquí delante un contacto que será etapa 1. Ahora bien, es recomendable que el reset siempre lo haga un contacto con flanco ascendente, para que no sea una orden permanente y esté constantemente haciéndonos resets. Para ello, vamos a ir buscando por aquí, hasta encontrar esta opción que es contacto de flanco ascendente. Pulso y ya me cambio el contacto normal por un contacto de flanco ascendente. Pues bien, el reset de la etapa 0 me hará un flanco ascendente de la etapa posterior, que es la 1. Bueno, agregamos una nueva red y hacemos el reset de la etapa 1. Vamos a buscar la función reset. Reset de la etapa 1 me lo va a hacer un contacto ascendente. Reset de qué etapa de la etapa posterior, que es la 2. Bien, agregamos una red en la cual vamos a hacer el reset de la etapa 2. ¿Quién me hará el reset de la etapa 2? La posterior, que es la 3. Bien, vamos otra vez. Reset. Etapa 2, que me lo va a hacer la posterior. Contacto de la etapa 3. ¿Y qué me va a hacer reset de la etapa 3? La posterior, que es la 0. Bien, pues reset de la etapa 3. Me lo hará un contacto de flanco ascendente. De la etapa siguiente, que en este caso es la 0. Ya está, ya tenemos las funciones reset. Siempre nos va a hacer reset de una etapa, la etapa que le sigue. Si son dos etapas, en este gráfico no existe esto, pondríamos ambas en paralelo. Pero imaginemos que después de la etapa 0 tendríamos la 1 y la 14, por ejemplo. Pues tendríamos que poner que el reset de la etapa 0 lo realiza un flanco ascendente de la etapa 1 y, perdón, o un reset ascendente, un flanco ascendente de la etapa 14. Bien, esto lo veremos en otros ejemplos. Ahora vamos a hacer las acciones, a programar las acciones. Para ello vamos a agregar una sección, agregar sección, y a esta sección la vamos a llamar acciones. Bien, las acciones siempre tenemos que pensar de la misma forma. Pensando siempre en la bobina de salida, porque no podemos repetir bobinas. No podemos poner dos veces KM1, sino tenemos que ponerla una vez y activar, ponerle los contactos de activación que requieran para activar esta bobina. Por ejemplo, KM1 se activa en la etapa 1 y también en la etapa 3. Pues bien, voy a poner una bobina aquí que me va a representar KM1, bobina, fijémonos, bobina, KM1. Y esta bobina, ¿dónde se va a activar? En la etapa 1, contacto etapa 1, o también en la etapa 3. Pues bien, en paralelo voy a poner contacto de la etapa 3. Si estoy en la 1 o estoy en la 3, se va a activar KM1. Y también voy a tener otra acción, que es KM2. Introduzco una nueva red, donde voy a poner una bobina que va a ser KM2. ¿Y dónde se va a activar KM2? Pues KM2 solo en la etapa 3. Pues bien, más sencillo, un contacto que voy a llamar etapa 3, ¿de acuerdo? Y en la etapa 3 se va a activar, fijémonos, en la etapa 3 se va a activar KM1, porque se va a activar por aquí, y KM2 porque se va a activar por aquí. Pero también tengo una acción, y es este temporizador, que ya hemos utilizado un contacto en los sets, pero ahora hay que configurarlo. Agregamos una nueva red, y en esta red vamos a agregar un temporizador. Aquí tenemos un acceso directo a temporizador, pulsamos, ¿vale? ¿Y quién nos va a activar este temporizador? Pues nos lo va a activar la etapa 2. Pues antes de la entrada al temporizador, vamos a colocar el contacto correspondiente a la etapa 2. Cuando estemos en la etapa 2, se cerrará este contacto y nos activará este temporizador. Vamos a borrar esta salida. Este temporizador, pulsando... Perdón, aquí hemos puesto temporizador 1, me parece que en la programación... Vamos a buscar, fijémonos, hemos puesto temporizador 1, ¿vale? Entonces vamos a programar el temporizador en lugar del 0, el temporizador 1. Para configurarlo, pulsamos dos veces sobre el bloque de función. Y fijémonos, aquí nos sale en la configuración de todos los temporizadores. En este PLC podemos tener hasta 33 temporizadores. Vamos a configurar simplemente el temporizador 1. El temporizador 1, en primer lugar le ponemos la base, puede ser una base de 1 milisegundo, 10, 100, 1 segundo o 1 minuto. Lo que vamos a hacer es utilizar 100 milisegundos y aquí le vamos a poner 30. Fijémonos, 30 por 100 milisegundos serán los 3 segundos que nosotros requerimos según el GradZ. Una vez configurado, le damos de nuevo a la opción programar y ya lo tenemos, fijémonos, configurado. Será temporizador 1 con una base de 100 milisegundos que multiplicaremos por 30 y corresponderán a los 3 segundos que nos hace falta. Ya está, ya tenemos las tres acciones, activar KM1, activar KM2 y activar el temporizador. Ahora simplemente tenemos que simular, a ver si todo funciona correctamente. Para simular, aquí en la parte inferior derecha de la pantalla tenemos la opción simulación. Podríamos antes verificar el programa, analizar y verificar, pero cuando pulsamos sobre la simulación también nos lo verifica. Pulsamos en simulación, nos está verificando el programa, nos está creando todas las configuraciones que requiere para la simulación y nos aparecen dos ventanas, dos subventanas, una que simula la pantalla LCD del propio PLC y otra que nos va a permitir pasar de run a stop el PLC. Bien, voy a minimizar la ventana del programa y voy a utilizar, vamos a ver cómo simularía esto a través del grafet. En primer lugar lo que voy a hacer es pasar el programa de stop a run. Pulso aquí y me va a decir, está a punto de ejecutar el controlador, si desea ejecutar el controlador pulsa aceptar. Es decir, va a pasar de stop a run. ¿Quiere hacerlo? Le decimos que sí. Ya hemos pasado, aquí están pasando algunas cosas, pero nos vamos a centrarnos sobre todo en cómo se comportará el programa a partir del grafet. Fijémonos, ahora mismo estoy en la etapa 0, está todo parado, todas las salidas están paradas porque en la etapa 0 no hago nada. Ahora bien, si yo pulso SB1, que está conectada a la entrada 1, lo que va a hacer es activarse KM1. KM1 está conectada a la salida 1. Vamos a ver si al pulsar aquí se activa esto. Pulso aquí. Y efectivamente se activa la salida 1. Como es un pulsador, vuelvo a pulsar una vez y se mantendría pulsado. Estoy aquí en la etapa 1. Y en la etapa 1 se activa KM1. Ahora, si yo pulso SQ1 o SQ2, los cuales están conectados a la salida 3 o 4, lo que voy a hacer es que se va a parar KM1 y 3 segundos después, de forma automática, pasaremos a la etapa 3 y en la etapa 3 veremos que se activa KM1 y KM2, es decir, salida 1 y salida 2. Vamos a ver si ocurre esto. Vamos a pulsar, por ejemplo, la entrada 3 que simulará SQ1. Fijémonos, se para y a los 3 segundos se activan los dos. Estoy en la etapa 3. Estando en la etapa 3, si yo pulso SB2 y SQ3, pasaremos de nuevo a la etapa 0 y separará todo. Vamos a verlo. SQ2 está conectado a la entrada 2. Si yo pulso aquí, es como si activara SQ2. Pero no hace nada porque también tiene que estar SQ3. SQ3 está conectado a la entrada 5. Pues bien, ahora cuando pulso la entrada 5 veremos que se para todo y estaremos como al principio. Vamos a ver. Efectivamente, se ha activado SB2 y el sensor SQ3 y lo que hemos hecho es pasar de la etapa 3 a la 0. Está todo parado. Muy bien, ya está. Estamos como al principio. Bien, pues con esto lo que hacemos es probar que el funcionamiento es correcto. Hemos hecho un programa en el cual hemos simulado, hemos visto que funciona. Hemos pasado del grafe directamente al programa. Pues bien, esto es lo que yo pretendía hacer en este primer vídeo de explicación. Espero que haya sido de utilidad. Un saludo.